Pues, ese soy Mario, anda infamándome a mí y a mí no me está gustando que él ande infamando a mí porque yo en un momento, como dijo él en un video, él dijo en un video que dice que ni yo le caigo bien y no, él dijo que él no está contra de ti. Ah, que es cierto, que no está contra de mí ni yo a él, porque como le dije yo, él está ahí y no sé de dónde es. Y no da la cara en su canal, acá mi Dios es mi cara, no esconde mi cara ni por un hombre, no esconde la cara, pues. Como él dijo, va, que qué cara tengo yo de recibir a Lidia, pues como dije yo a mi hermano, pues, él le hizo yo irse a traerlo, porque por el mismo motivo, ella le llamó, porque yo en ningún momento le dije yo me manda a traerlo, no, eso no es así. Como muchas personas que van a decir que, 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 que cara tengo yo de recibir por la vista, dicen ellos, va. Las personas se dicen, entonces yo como dije, va, como estoy diciendo yo ahorita, pues, sí, soy consciente, soy consciente de que, que, que cuando subo un video de ellas, sube bastante, sí, es cierto. Y cuando subo el mío, es poco, pues, yo le doy gracias a las personas que me están apoyando a mí y a Dios también que siempre me da esa oportunidad de seguir yo. Como ella dice que, que las personas, así como él dice que mi mamá era metiche, entonces todo eso, y yo, incluso yo, y toda la familia, dijo él, va. Pero incluso, pues, eso era, no es porque es una regañada que hicimos nosotros, porque como decía, una mamá es igual que una suegra, como decía, va, que, que él decía aquí que nosotros somos metiches todas las veces, pues, que lo sigas diciendo, pues, que no voy a tener miedo a él, va. Como dije, solo yo voy a tener miedo, ¿no? En este caso de, que pasó ahorita, de, de Chaca, está, está en contra de, de mi mamá mío y de toda la familia, así, todo de aquí donde vivimos. Dicimos a, 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 que no hay, eso no es, no es, no es cosas del otro mundo, de que una mujer hace, ustedes saben que una mujer hace el oficio de la casa y todo eso, entonces, no es del otro mundo. Pero, pero, ya que la gente dice que nosotros somos metiches, pues, le doy gracias a las personas que dijeron así y los que no lo dijeron, pues, siempre gracias por sus comentarios buenos y malos, como he dicho yo, va. Y entonces, entonces, si él va a seguir hablando más de mí, que siga, o si Lidia le ha mandado más audio de más, de más, de lo que pasa aquí en la casa, como le dije yo a ella, como ella está ahí en su, en el cuarto, yo no le digo nada y todo así va. Está ahí en su cuarto, entonces, si ella va a seguir mandando más audio, si ella le dijo que ya no lo siguiera a su hermano, pues, yo le doy la, la, la autoridad que él lo siga subiendo, porque él no va a tener miedo a él. Yo solo es el que le voy a tener miedo a mi Dios que está arriba, solo es el que le voy a tener miedo, pero, ¿por qué lo voy a tener miedo si no es un, un santo para que yo lo voy a tener miedo? En ningún momento yo lo voy a tener miedo, como he dicho, que si yo lo quiero subir, que lo suba. Él ni anda infamándome a mí, porque a mí también no me está gustando, porque yo no ando hablando de él, en ningún momento, pues, si yo le doy gracias a Dios, que él mandó el dinero para hacer babichos, yo le doy gracias, pero si él sigue hablando mal de mí, a mí no me está gustando, entonces, ni incluso, él no vive aquí, no sabe cómo es la situación de aquí, de las casas, de mi casa, amigo, no sabe, porque él anda infamándome, como le dije yo a mi mamá, yo ya no le voy a poner caso a lo que digan las personas, pero él anda hablando más y más, hasta incluso en ese día hizo cuatro videos solo diciéndome cosas de mí, a mí no me está gustando, entonces, como le dije yo a él, si él va a seguir así, no sé qué hacer, pues, yo lo voy a dar, si él va a seguir, yo le voy a dar también, porque yo no me voy a estar aguantando. Buenas noches, querido público, bienvenidos a un video más, en esta oportunidad, me gustaría ofrecerle mi apoyo a la hermosa Carol, como bien saben, ella, junto a su familia, tuvieron un pequeño roce con Lidia, lastimosamente, Lidia, en uno de los canales grandes, habló muy mal, de Carol y de toda su familia, pensando Lidia, que con ponerlos en mal, la mayoría de personas que consumen el contenido del canal Carol y Chaka, ya no lo harían, porque, según Lidia, al no aparecer ella, ya las personas se irían poco a poco y dejarían de consumir el contenido, pero, no contaba con que las personas de verdad les guste el contenido sano que Carol comparte, y que, ella, junto a su familia, se ha sabido ganar el aprecio de bastantes personas. Entonces, ¿en qué sentido me gustaría brindarle el apoyo? Sería bueno que Carol mejor le cambie el nombre al canal y trate la manera de que Lidia mejor ya no aparezca en el canal de ella, para que así no la sigan atacando y que ya no la sigan metiendo en revoltijos, ¿verdad? Y, si ella gusta que yo la ayude en la edición del banner, en la edición de la foto de perfil, puede contar conmigo, gracias a Dios. Tal vez no soy experta al 100%, pero cuento con el apoyo de algunas otras personas que tienen el conocimiento sobre el tema y que me guían para poder editarle y así ella pueda tener una mejor presentación en su canal. Pero la mejor idea sería que ella mejor le cambie el nombre al canal, que ella busque algunos nombres, ¿verdad? Y que los ponga en la opción de comunidad y que dé la opción de uno poder votar y así el nombre que más gane, que ese le ponga a su canal. Y así ella va a estar más tranquila, va a evitarse de clavos y pues Lidia tiene que saber que las acciones que ella haya tomado van a traerle consecuencias. Porque hablar mal de alguien que le tendió la mano cuando más lo necesitaba, eso es ser uno malagradecido. ¿Cuántas veces no le preguntaron a Lidia que qué fue lo peor que le hizo la familia del esposo? Ella solo dijo que porque la ponían a hacer limpieza y que la ponían a lavar de más los trastes. Pero como Carol dice, hacer oficio es algo normal. Estés en la casa de los suegros, estés solo, estés con los papás, estés trabajando, estés donde estés, siempre vas a hacer tus quehaceres del hogar, es algo normal. Imagínense, viven en la misma casa, no todo el tiempo ni Carol ni la familia de ella le van a llevar la comida a Lidia en la cama. Tal vez ahorita ellos lo hacen, porque Lidia está supuestamente en reposo, aunque eso se le olvidó por un instante cuando tuvo su capricho de irse a la casa de la mamá. La verdad yo no comparto cuando hablan mal de una persona. Cuando se burlan de alguien, pero también hay que ser conscientes y hay que ser sinceros cuando uno piensa que algo está mal. La verdad es que yo estuve en parte a favor de Lidia. En el momento en que ella dice que ella quiere tener su privacidad, estuve a favor de ella. Igual al muchacho, estuve a favor de él cuando él dijo que se supone que la familia está en las buenas y en las malas, y no solo cuando les conviene. Ambos tienen razón, en cierto modo. Y en esta ocasión yo le doy toda la razón a Carol, porque la verdad es que Carol no ha dependido el 100% de la imagen de Lidia, porque Carol se hizo conocida porque ella estuvo trabajando en un canal. Ahí fue donde ella, a pulso y por su forma de ser, se ganó el aprecio de muchas personas. Y esas personas, por cariño, buscaron el contenido de ella y la siguen, porque ella se ha sabido ganar a su público. Hay que ser conscientes de eso. Yo, en lo personal, la comprendo que ella esté enojada y que diga que si la atacan, por decirlo así, que es obvio que ella va a responder también, porque una cosa es que uno sea tranquilo, que no le gusta meterse en problemas y todo. Pero otra cosa es de que nomás se estén atacando sin conocer la realidad de las cosas. Y la verdad es de que nosotros no podemos venir y poner de santo a uno, ni poner de santo al otro, y mucho menos decir, este es santo y este es el demonio, porque no sabemos. Pero hay que ser realista con lo que se observa. Muchas personas señalaron a Lidia de una malagradecida. ¿Por qué razón? Simple y sencillamente. Porque así, como habló mal de la suegra, que porque ella, este, delante de cámaras, es una persona y que detrás de cámara es otra. Así también terminó hablando de Wilder. Entonces, ella siempre ha demostrado que es una joven egoísta, lastimosamente, en cierto modo. Y la verdad es que no es bueno. Bueno, se supone que Lidia debe de mirar la diferencia de su familia con la familia de su esposo. Porque muchos que consumimos el contenido de Carol, hemos visto la gran diferencia de cómo es la familia de Lidia a cómo es la familia del joven. Porque la familia del joven ha demostrado que es una familia unida, que cuando se necesita el apoyo económico, moral y emocional, ahí están apoyándose como la familia que son. ¿Cuándo vimos nosotros que las hermanas de Lidia la visitaran cuando estaba en estado de gestación? ¿Acaso vimos que las hermanas llegaran cuando le hicieron su baby shower? En ningún momento hemos visto en los videos que la vayan a visitar. ¿Cuándo hemos visto que la mamá le dé un abrazo a Lidia? Nunca. Pero sin embargo, Lidia no sabe ella misma ni qué quiere. Ella piensa que con poner en mal a los demás y hacerse la víctima, ella va a salir ganando. Pero no es así. Porque uno debe de ser agradecido con las personas que le han tendido la mano cuando uno más lo necesita. Y otra de las cosas, ella debe ser agradecida porque encontró a una familia que en cierto modo les gusta ganarse el pan del día con su propio trabajo. Y no dependen de alguien más para ellos tener lo que tienen. Tal vez ese sea el problema con Lidia, de que a ella la acostumbraron a solo destender la mano y en cuestión de minutos ella tenga lo que quiera. Tal vez a ella no le enseñaron que las cosas que uno quiere, uno tiene que esforzarse al 100% para tener las cosas. No nada más de venir y descender la mano, hay que esforzarse al triple. Y si Lidia piensa que al poner en mal a la familia del esposo, ella está ganando, está muy equivocada. Porque en vez de ganar, simple y sencillamente ella está perdiendo. Yo apoyaba a que Lidia estuviera en el canal, me alegré mucho porque ella dijo que iba a seguir en el canal. Pero no se esperaba que ella pusiera en mal a la joven que la acompaña en cada video que comparten. Eso no está bien, porque de verdad hablar mal de alguien solo por hablar no es lo correcto. Lastimosamente, Lidia va a tener que fracasar para poder reflexionar por lo que está haciendo. Así que espero no ofender a nadie con el comentario que estoy haciendo. He tratado la manera de ser respetuosa con ellas, porque ellas también merecen respeto. Pero también he tratado la manera de hablar lo más claro posible. Cuando me dirijo a ellas, porque se supone que uno simple y sencillamente quiere darles un consejo, darles una opinión. Pero de ellas depende tomarlo o dejarlo. Hasta aquí dejo el video, espero la opinión de cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima.